El portavoz de Izquierda Unida, José García Murcia, afirma que la petición se basa en la conocida como Ley de Memoria Histórica, en la que se manifiesta el mandato expreso dirigido a las administraciones públicas, que tienen el deber de adoptar todas las medidas precisas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la guerra civil y el franquismo, que sean antitéticos del orden constitucional basado en la reconciliación de los españoles. García Murcia confía recibir el apoyo del resto de grupos políticos para que se apruebe su petición. Vamos a solicitar en pleno la revocación de ese acuerdo. Esperamos que se sumen los otros dos grupos políticos. Al ser esto una cuestión no de izquierda o derecha, sino una cuestión simplemente de dictadura o valores democráticos. Si todos estamos pensando, todos somos conscientes, todos queremos y todos asumimos esos valores democráticos, pues esos sentimientos y esas prácticas políticas de democracia, pues que duda cabe que esta moción no tendría por qué tener ningún problema para ser aprobada y revocar el acuerdo de pleno por el cual se le concedió la medalla de oro al dictador Franco. La propuesta será debatida en el transcurso del pleno ordinario que se celebrará el próximo lunes.